Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó toditito mi alma Quise matarme, por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Oh, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana, leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría Esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino, lleva otro rumbo Tu corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres, si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Oh, solo puedo brindarte desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos